¡Challengers! Rivales, nueva película de Luca Guadagnino, protagonizada por Zendaya, Josh O'Connor y Mike Faist. Una película que se iba a estrenar el año pasado, en 2023, pero que fue retrasada por asuntos de huelga. Lógicamente mucha gente se puede poner a dudar de por qué se retrasan las películas por una huelga, porque esto ya quedó muy claro el año pasado. Durante todos esos meses aprendimos muchas cosas y una de las situaciones más importantes para una película con estrellas del calibre de Zendaya como protagonista es el tema de ruedas de prensa. Todas las entrevistas, la premiere con los actores allí presentes, que luego se marchan y no ven la película la mayoría de ocasiones, pero aún así todo esto es muy importante para que una peli lo haga bien en taquilla, supuestamente. Entonces bueno, fue uno de los motivos principales por los que algunas películas como Doom parte 2 o como en este caso Challengers fue retrasada, porque queremos que haya un bucket press con Zendaya como principal arma, una actriz que se está consagrando como estrella del cine, es evidente. Y la verdad es que es una película que a mí no me ha dejado en absoluto indiferente. La he considerado muy bien realizada, muy interesante, muy original y me ha gustado mucho. Tiene un par de cosas que me han hecho salirme un poco de ella, pero por lo general es una película a la que le tengo que dar una crítica más que positiva, la verdad. Lo que más me ha parecido interesante de esta película, sin duda alguna, es cómo se cuenta visualmente. Es decir, es una película que todos hemos conocido por el tráiler que circula desde hace mucho tiempo, porque esta peli, insisto, iba a ser estrenada el año pasado, porque es una película en la que Zendaya tiene, entre comillas, dos intereses amorosos, ¿no? Dos chicos, dos tenistas, los tres son tenistas y de alguna forma pues hay un triángulo amoroso. Parece que se van a montar ahí su historia, entre los tres quiero decir. Y esto es un poco lo que se sabía de la película, que eran tenistas y ya está. Sin embargo, a mí me da la sensación, aparte de que lo del tenis importa bastante poco en contraste con la relación de los tres personajes, que esto que parece que puede ser contado en un tráiler, vemos que se están besando y tal, bueno, pues lo van a contar de forma directa, ¿no? De forma clara. Hay tramos en los que lo cuentan de manera oral, es decir, que hablan de la relación y demás, pero sobre todo son escenas en las que no nos ponen así directamente en la cara lo que tenemos que pensar y cómo nos tenemos que sentir con respecto a esta relación o qué está sucediendo. Es una película que sales del cine y te haces muchas preguntas que no tienen respuesta clara porque depende un poco de lo que tú hayas entendido. Y esta es una de las cosas más interesantes de este tipo de películas. Podían haber hecho un rom-com al uso, pues eso, un triángulo amoroso, la chica tiene que escoger entre los dos muchachos apuestos e interesantes y se acabó. Y es todo lo contrario. Es poder, es obsesión, es mucha toxicidad. Es una película en la que los tres personajes tienen muchos fallos personales, tienen comportamientos muy reprochables. Uno de ellos es igual un poquito más decente. Luego hay otro que es muy complejo, pero ya luego está otra que es terrible. Es terrible. Tienes que plantear si tiene algún problema psiquiátrico, si simplemente es una cuestión psicológica. No estás aquí para juzgar a los personajes, aunque te hagas estas preguntas, sino para ver cómo van reaccionando y dónde ponen el interés, dónde van cambiando sus lealtades, por así decirlo. Y como digo, está hecha de una manera tan visual que casi que te olvidas de que los personajes te cuenten cómo se sienten y, bueno, pues tengan ahí un monólogo de cinco minutos. Es una película que tiene sus escenas de conversación. Es más, recuerdo un par de planos secuencia. La propia escena del hotel o motel en la que están los tres personajes, cuando son jóvenes, están hablando, intercambiando opiniones, hay mucha tensión entre ellos. Son escenas muy bien interpretadas, por supuesto, porque los tres están fantásticos. O sea, yo creo que aquí Zendaya ya se consagra. Más allá de que sea famosa, creo que aquí tiene una actuación muy importante. Recordemos que hace apenas mes y medio, dos meses, se estrenó Doom Parte 2, donde ella también es coprotagonista. Y luego, por supuesto, George O'Connor, muy bien. Y Mike Feist, al que le conocimos en West Side Story, de Steven Spielberg, también muy bien. Los tres están muy bien. Luego hay un montón de personajes secundarios, pero es que esos personajes secundarios son lo menos importante. O sea, apenas aparecen, tienen cuatro o cinco líneas de diálogo. A nadie le importan, realmente. Es una película de tres protagonistas absolutos. Sin uno de ellos, la película pierde su sentido. O sea, son tres esquinas del triángulo y es que toda la película se basa en ellos continuamente. Pero como iba diciendo, los tres personajes tienen buenas interpretaciones de los actores, por supuesto, hablan y la historia continúa. Pero una de las cosas que más me ha llamado la atención y que creo que es muy valiente y muy original, es sin duda todo el asunto visual. Es decir, en esta película hay muchas cosas que te están, ahí sí, poniendo un poco así, pero de forma visual. O sea, hay una serie de secuencias, de gestos, sobre todo, que te hacen preguntarte si esto significa tal cosa. Luego te lo corroboran. Estás muy pendiente de cómo juega la cámara con los personajes y sobre todo de su comportamiento entre ellos. Pero insisto, ya no solo de lo que dicen, sino de las miradas, de los gestos, hasta de la posición de la pelota en la raqueta, casi. Estás pendiente de ello. Los tiros de cámara que utilizas son absolutamente endiablados. Yo aquí le pongo un pequeño pero, aunque me ha gustado mucho, lo considero valiente, lo considero original, lo considero funcional, porque me ha parecido que además le da refresco, le da éxtasis casi a la película en muchos momentos en los que la pelota casi se hace una cámara y luego escenas en las que están hablando. La cámara es tranquila, es cómoda, no se mueve, de repente están jugando al tenis y hay una serie de planos tan curiosos. Me parece hasta fantástico la manera en la que lo van realizando, pero hay un punto en el cual ya puede considerarse excesivo. A mí ya me hizo pensar, oye, este hombre se ha inventado 50 planos impresionantes, pero en vez de utilizar 10, ha querido utilizar los 50. Como que tiene un cuaderno, venga, ahora toca este, ahora toca este. Y ha hecho todos, uno tras otro. Y ya parece esto, una competencia de a ver cuántos planos extravagantes podemos utilizar. Llega un punto en el cual a veces se puede sentir un poquito excesivo y, bueno, pues puedes dudar de la necesidad de algunos de ellos. Puede parecer todo esto un poco vanidoso. No obstante, yo sigo insistiendo en que la película tiene esa forma tan particular de contar la historia, que es que además esa cuestión visual también es narrativa. Es decir, la película está desordenada. Me recordó mucho a estas pelis de Tarantino que están desordenadas, que ahora mismo mucha gente me podrá decir, es que hay muchas pelis que están desordenadas, no hace falta que pongas ejemplos de Tarantino ya, pero es que en las de Tarantino en muchas ocasiones no sabes todo el puzzle hasta que llegas al final. O sea, tienes que ir conociendo. Y esto es justo ese tipo de película. Tú empiezas la película, ¿vale? Continúa, tal, hay un retroceso y dices, ok. Entonces ya vas descubriendo las cosas a través de cómo te lo van contando. O sea, sin verlo todo, no lo entiendes todo, en absoluto. Y ni siquiera viéndolo todo, llegas a comprender lo que pasa por la cabeza de los personajes y puedes salir de la sala preguntándote qué ha querido decirme con ese final, por ejemplo. Yo tengo mis propias conclusiones, pero igual las demás personas que estaban en el cine tienen las suyas propias. Está muy bien el asunto del tenis. De hecho, hay guiños incluso al tenis real, pues pósters de Andy Roddick y John Isner y toda esta gente de los años 2000. Pero bueno, la verdad es que la película se centra en dos personajes obviamente ficticios en el mundo del tenis, con carreras muy dispares, con una amistad pasada muy importante, una chica que conocen, pero insisto, todo se va desarrollando de una manera muy interesante. Me ha parecido una película realmente bien ejecutada. Y luego, por supuesto, la banda sonora. No puedo dejar de sorprenderme con la banda sonora porque es una banda sonora tecno exagerada, que muchas veces incluso está al mismo nivel de los diálogos. O sea, ellos están hablando y la banda sonora entra, tal y como está pasando ahora mismo. Y empieza a ser como, bueno, ¿qué está pasando? Parece que estamos en una discoteca. Y de repente la banda sonora se para y siguen hablando. Muy llamativo. Trent Reznor y Atticus Ross, dos compositores consagrados. The Social Network, la red social es seguramente su banda sonora más aclamada, pero luego, por ejemplo, tiene la de Soul. Estas dos son los dos Oscars que han conseguido. Esta, la verdad, es que es muy llamativa. Es una peli que tiene muchas decisiones creativas. La fotografía es escandalosamente curiosa. El montaje es la base principal de la película. Las actuaciones están muy bien. La banda sonora es ruidosa, incómoda, pero épica. O sea, te mete completamente en la película. Y estas son decisiones creativas muy curiosas que parten de Luca Guadañino, que es un director del que yo no he disfrutado mucho en ninguna de sus películas anteriores. Seguramente Call Me By Your Name sea la más conocida. Le llevó al estrellato como director. Pues luego ha habido otras, yo qué sé, Suspiria, Bones and All, hace un par de años o el año pasado, ya ni lo recuerdo, pero es una película, bueno, pues que pasó más o menos desapercibida. Estaba bien, pero no han terminado de romper. Y yo creo que esta es su mejor película. Lo creo sinceramente. Un director que este año va a estrenar otra película, Queer, con Daniel Craig, del que yo espero mucho en esa película, interpretando a un militar drogadicto que descubre su homosexualidad. Es una película de un personaje creo muy complejo y creo que puede estar bien. Con este director y con este actor protagonista yo tengo grandes expectativas. Y en esto quiero centrarme para cerrar. Es algo que podría haber dicho al principio, pero quiero dejarlo al final porque no me parece tan relevante. Se ha vendido como una especie de película sexual casi, bueno, pues con escenas que pueden estar subidas de todo, no sé qué, a ver qué sucede en base a ese tráiler, con esas situaciones y demás. Y la verdad es que la película no tiene ninguna escena de sexo realmente. No es una película explícita en absoluto, pero es que ni siquiera tiene este tipo de escenas. Tiene mucha tensión y hay circunstancias claramente sospechosas, vamos a decir, pero continuamente. O sea, es una película en la que hay evidentemente un subtexto continuo. Hay situaciones, hay planos, hay momentos en los que está eso continuamente de una manera un poco tensionada. Y luego, bueno, pues por supuesto es una película sexy, vamos a decir. Pero no es una película sexual en absoluto. Entonces no creo que sea justo calificarla como una película erótica porque haya personajes que tengan ahí sus más y sus menos. La verdad es que me parece ridículo. Pero sí tiene esto muy importante, pero es que creo que es esencial porque hay otras películas en las que igual puede parecer prescindible, ¿no? La típica escena en mitad de la película que dices esto que viene. Pero es que aquí se basa en esto. O sea, la relación que tienen con el tenis, la relación que tienen con el poder, con ganar o perder, que en el fondo no se basa en el triunfo, en la gloria, sino en una obsesión de estar por delante del otro pero al mismo tiempo ser inseparables. Lo mismo que tienen entre ellos, ¿no? Que se odian pero se aman. Es tan tóxico todo que hay una gran tensión entre ellos con respecto a lo que están jugando, cómo están jugando entre ellos. Es una película muy peculiar. Y celebro haberla visto en el cine porque esto es de la Metro Golding Mayor. Se han gastado 50 millones. Ya sabéis que esto últimamente lo ponen en Prime porque para eso es una compañía de Amazon, la MGM. Pero bueno, me alegro que antes de ponerla en Prime la hayan puesto en el cine porque sinceramente es una película muy cinematográfica. Es que no solo los partidos de tenis, que son espectaculares, en general la película merece un visionado en salas de cine. Luego ya eso sí, pues por supuesto son lo que más destaca, ¿no? A nivel cinemático vamos a decir. Pero bueno, en general me ha gustado mucho la película. No os cortéis en verla. Sé que igual es una película que puede no ser para todo el mundo pues porque como digo es una película dirigida por Luca Guadañino y eso parece que solo es para cierto perfil y no es así. No pasa nada y desde luego que es una muy buena película. En Clave Premios yo sigo sin verla favorita en nada. O sea, me parece que es una de las mejores películas que he visto este año pero queda muchísimo hasta esa campaña. Me da la sensación de que va a ir perdiendo. Pero de verdad el guión original es muy curioso. Lo que pasa es que está para mi gusto potenciado sin duda por el montaje, la banda sonora y la actriz protagonista. O sea, esas tres cosas yo lo tendría en cuenta. Por lo menos hay rondando. Lo que pasa que ya sabéis, en la carrera muchas pelis se acaban descolgando y esta no sé si va a ser del gusto de la academia. De los académicos más bien. Parece que cuando decimos la academia es como un ente místico a ver qué opina la academia. Pero hay mucha gente ahí. Yo por lo menos la tendría en consideración y creo que puede ser una de las que estén cerca de mi top 10 a fin de año. Dependerá mucho del nivel de las demás películas. Pero bueno, la verdad es que hace unos días vi Civil War, he visto Challengers. Bueno, en un par de semanas he visto dos películas que la verdad me han gustado bastante con respecto al año. No las considero obras maestras, pero esta película si hubiera sido estrenada en los 90 estoy seguro de que habría estado nominada a Mejor Película. Incluso siendo 5 en aquellos tiempos las nominadas. Porque es ese tipo de peli que puedes comparar a Atracción Fatal. Puedes comparar a Instinto Básico. No tiene nada que ver, pero tiene ese aroma un poquillo así irreverente. Que no es irreverencia, sino atrevimiento, sino destape casi. Pero no es un destape gratuito, sino que está siguiendo unos personajes muy convulsos que van y que vienen. Y no entiendes a quién se supone que tienes que estar apoyando, porque no va de eso. No va de quién gana un partido de tenis, sino de las complejidades de esos personajes. Exploradas a través de una serie de cosas cinematográficamente muy bien hechas. Como ya he insistido, por ejemplo, un montaje no lineal o una banda sonora claramente encajada en esta película, que no podría encajar en otra. Tiene que ser para esta película. En fin, solo puedo decir cosas buenas de Challengers. Lo que no me ha convencido del todo seguramente sea que he perdido un poco el foco ya cuando están en la época esta de Atlanta, digamos entrando en el tercer acto. Ahí me ha sacado un poco, ya me estaba pareciendo un poquito lenta porque el guion, como habla mucho y tal, pues se me hacía un poquito espesa. Pero claro, luego el tercer acto como tal, que ya es eso, sobre todo lo que es el partido, el final y tal, reclama tanto tu atención, te absorbe por completo, entonces pues casi que se te olvida lo anterior. Pero sí es verdad que ahí tiene un periodo un poquito más puente, que bueno, me cuesta. Sin embargo, la película, como digo, en general me ha parecido más que correcta y por ello pues tengo que hacer un comentario positivo, no cabe duda. Gracias y nos vemos pronto. Chao.